Cierro la ahí, cierro la ahí, cierro la ahí Si ya pesele, te jueguen caramba No me quedate, no me quedate, porque no hay nadie de defensa Con fuerza pues sí, cojo así No, ya lo di te voy a hacer Ya, córtalo ahí, córtalo ahí Quítalo, 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 tú puedes, vamos No se dejen, vamos chicos No me dan miedo Uy, carquera Chompa, ya te vivo Esa máquina Ándalo segura pues ¿Por qué te paras? ¿Has visto el árbitro? ¡Prenso! ¡En una, mamá! ¿Para qué enganchas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sal! ¡Vaya! 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 ¡Si no pita el árbitro, vaya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Súmate! ¡Córtenlo! ¡Córtalo yo! ¡Córtalo! ¡Sácalo atrás! ¿Cómo está el equipo verde? ¿Cómo está su equipo? ¿Cómo está el equipo verde? ¿Cómo está su equipo? ¡Vaya! 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 Por ejemplo... y se ha dado que no se apoya con las redes como también. Y hay otras cosas que pueden ser un nuevo año. Y me llamo de los más, porque yo lo tengo que hacer. Yo lo tengo que hacer. No lo hago yo, lo tengo que hacer. Lo que me gusta, lo que me gusta. Pero, no, 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 no. Lo que te da, lo que te da, lo que te da, lo que te da. Gracias.